Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo unboxing, esta vez traemos la CIMAO, CIMAO como se vea, porque aquí veo como una S y aquí como una C, yo eso tampoco lo entiendo, no sé cómo es. Bueno, aquí tenemos un jueguecito que es de 1 a 6 jugadores, de 14 años en adelante y de 20 a 30 minutos, es un juego corto. Por jugador. Ah, por jugador, entonces no es tan corto. Por jugador, porque como se junten entonces 6 jugadores, y esta totalmente es castellano. Bueno, aquí lo tenemos totalmente en castellano. Jueguecito que me llama mucho la atención, me llamaba. El jueguecito lo tenemos quitado con el plástico, pero bueno, que vamos a ver el unboxing. Aquí tenemos manualcito. Ya veis que tampoco, bueno, sí, sí, sí tiene su historia, eh. Sí tiene su historia, al principio creí que, sí, no, es fácil, es fácil. Sí, pero tiene su telita. Tiene su telita, pero si te das cuenta son muchas cosas explicativas parece, no sé. Bueno. Aquí tenemos pues los diferentes, entiendo, escaladores. Ya tenemos, pues tenemos a los franceses, tenemos a escaladienses, estadounidenses, de los Países Bajos, que no sé cómo se llaman esos, los ingleses y los alemanes, pero estos no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman los del Países Bajos? ¿Soy yo o los dibujos? Los Países Bajos. Parece que están muertos, ¿no? Sí. No tienen, bueno. Esas mejillas sonrojadas, no sé. Ya veremos. Es muy raro, es muy raro. Pues nada, manualcito. Aquí tenemos el reglamento cooperativo y solitario. El otro es el competitivo y este es pues para jugar cooperativo y solitario. Con leches, pues sí que tiene cosas el juego, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí tiene, sí. Sí tiene. Y además para hacer un reglamento entero se ve que el juego cambia mucho. Sí. Porque si no sabes tú, el huequecito para solitario y tal. Sí, venga, modificaciones. Luego tenemos troquelitos. Mira, tenemos aquí, pues aquí una especie de botiquín o algo así. Unas pesas. Porque son pesas. No sé si simulará peso, carga o algo así. Aquí tenemos mapita. Y por detrás, pues nada, de uno a tres jugadores y un poquito más. ¿Qué es esto? Aquí tenemos un pico, un pico de esclava. Esclava, que dibujos más raros. Y además date cuenta que es una... Sí, sí, sí. Se pone como el botiquín. El botiquín era igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Y aquí pues tenemos... Se ve que cada uno lleva un objeto único. Sí. Sí, tiene pinta, unos números. No sé, no sé el juego, cómo funciona el tema de mecánica, no sé nada. Es porque este es otro distinto. Sí. Ahí viene a ser, pues no sé, parece una cámara de fotografía o... Pues sí, sí, es una cámara. Tiene razón, vistas, sí. No sé, y bueno, aquí hay unas cosas que no tengo ni idea de qué es. No tengo ni idea de nada, de nada. Pero bueno. Mosquetón. Aquí tenemos el mosquetón y nada, pues más cositas que... Uy, es que se nos va. Se destroquila solo. Que se nos va. Pues ya está. Pues bien así, estoy retroquelando. O sea, volviendo a troquelar. ¿Se volviendo a destroquelar? Sí. ¿Cuánto apaguemos? Una pala. Aquí tenemos una palita y nada, pues más de los mismos, más mapita. A mí este juego me llama muy... Bueno, y aquí tenemos... Ah no, es oxígeno. ¿Esto qué es un mechero? Es oxígeno, eh. Una botellita de oxígeno. Eso sí. El otro es un mecherito, sí, parece. Un Zipo de estos típicos. Este juego le tenía un montón de ganas. ¿Cuántos años sin escuchar Zipo? Ya ves. Típico mechero tipo Zipo. Es una marca, pero no sé cómo se llama esos mecheros realmente. Bueno, inserto, inserto que parece que está chulo y parece que va a caber todo porque al final hay mucho... Oh, esto será para coger el... No, eso es para guardar estas cosas, supongo. Ah, vale. Aquí tenemos el mapita, que entiendo que será para construir poniendo aquellas cositas, claro. Claro, supongo que tendremos que ir escalando. Tiene sus cositas aquí. Siempre estuve detrás del caos, pero al final nunca me terminaba de convencer. Este me llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, este sí. Pues nada, por detrás, ¿qué es? ¿Es negro? No, hay otra parte, hay como otra combinación diferente. Como que sí, no lo sé, no lo sé, realmente me imagino... A lo mejor uno es para el competitivo y otro para el cooperativo. Supongo que será eso, totalmente, prácticamente seguro que será eso. ¡Oh, qué bien! Más cositas. ¡Oh, retroqueladito! Me encanta eso. Estos son los alemanes. Se lo hicieron en todos. Luego con la humedad aquí se nos comban y luego se vuelven a poner bien cuando está guardado, pero me mola este efecto, ¿eh? Que aquí tenemos mucha humedad. De libretía. Estoy pillando una paranoia aquí moviéndolo así. No sé, no hace nada, evidentemente, pero yo desde aquí la visión estoy pillando una paranoia tremenda. Bueno, tenemos diferentes tableritos de jugadores. Tenemos los alemanes, tenemos los franceses, los del País Bajo, los canadienses, los Reino Unido, bueno, los ingleses y los americanos. Y son los mismos personajes de antes. Un par de dadetes grandísimos que molan un montón. Son grabados. ¡Qué guay! Uno parece de efecto de tiempo. ¡Oh, qué azulito más chulo, eh! Parece de azulejo de piscina. Y otro pues no sé. Y este blanquito que será del tiempo. Este no sé para qué será. ¿Cuántas caras blancas tiene o dos? Creo que tiene dos. Dos. Y este pues las tiene todas nieve por un montón de sitios y luego tenemos esto que, no sé. Creo que ese será lo peor. Y un buen día. Y un buen día solo una cara, ¿eh? Madre mía. Parece buen día, no lo sé. Entiendo que sí. Es un sol. Un montón de bolsitas, eso sí, se agradece. Y además de tamaño... Imprespreso y todo. ¡Chulo! ¡Oh! Moran un montón, ¿eh? Bueno, estos son dadetes de colores, de... Dadetes de secundación, digo cubitos. Dadetes de secundación, digo yo. Cubitos. Cubitos. Ahí. Y ahora, pues tenemos, pues esto. Vamos aquí. Diferentes Mipper. Esto está pegado. ¡Ah, y además son distintos o qué? Sí, tiene pinta de que sí. Sí, son distintos. Vamos a ir poniéndolos aquí. Aquí tienes otro. Aquí otro. Otro. Y el último. Y ya pues tenemos... Me encanta cuando pintan la madera. ¡Joder! Que menos me gusta es el morado. Parece un pegote ahí, no se sabe qué es. ¿No ves? Aquí tenemos, pues nada, pues... Diferentes colores. ¿Pero esto qué es? Con sus dibujitos. No lo sé. Podían haberlo dibujado en negro para darle forma, ¿verdad? Hubiera molado mucho más. Bueno, pero es que algunos, bueno, más o menos se pueden entender. Mola mucho, la verdad. Y luego, pues tenemos un montón de cartas aquí. Tenemos... Pues cámara, tenemos niebla... Bueno, vamos a ir abriendo las cartitas a ver lo que nos vamos a encontrar. Se me ha desenfocado. Sí. Ahora. Ya está. Tenemos un montón de cartas que vamos a ir abriendo. ¿Tiene abre fácil? Sí. ¿Te atreves con alguna? ¿Están enfundadas? Yo creo que... No lo sé. Creo que sí. Sí. Vale. Yo creo que sí. Ya, mientras que van con la altura, ellas enfundadas siguen. Mira, aquí tenemos el primero. Niebla. Ahora. Sí. Niebla, previsión, me cuesta leerlo al revés. Congelación, ruta antigua, arrollado, pasamelo, nievedura, karma. Todo. Pues aquí cosí. Que bien huelen. Que bien huelen. Huelen hierológico. Huelen súper bien también, ¿eh? Es un olor que también me gusta mucho. Diferente, pero que también me gusta mucho. Sí. Lo genial. Pues nada, pues cosillas que van pasando. Este mazo son cosillas que van pasando. Este ya lo tienes abierto. Te voy dando este también. Bueno, aquí tenemos lo que... ¿Habéis visto lo que me hace hacer? Abrir... Abrir... No, no, vale. No están todos. El trineo. El trineo tampoco. O sea que no están todos. Llevas algunos, pero otros... Almacenaje extra. Este sí lo hemos visto. No sé. Hemos visto algunos y otros no. Tenemos ahí un pico. Bueno, tenemos aquí el guía. Nada, linterna. Los dibujitos son un poco así extraños, pero no... Me gusta, pero son raros. Ah, mira, para volar. Para soltar e ir volando. Pues nada. Atae con eco. Para los superpujosos. Aquí tenemos la pala. También la hemos visto. Las gafas. Bueno. Aquí tenemos pues el turno. Ayuda, me encanta. Mira, mira. Para todos. ¿Por detrás? Por detrás. Pues no sé si será otro idioma. ¿En tu turno? No sé. En tu turno. Bueno. Porque a veces mola. Sí, porque una es para el modo solitario y otra para el modo colectivo. Ah, mola. Y luego tenemos, pues mira, accidente... Permíteme. Permíteme. Apoyo. Bueno, cositas que será para el cooperativo. Entiendo. Olvido de loco. Entiendo que será para el cooperativo. Tiene muy buena pinta el juego, ¿eh? Animalitos y vida. Muerte y destrucción. No. ¿No ves que no? Seguro que hay por ahí oso y cosas así que te matan. Bueno. El juego tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy, muy buena pinta. Pues nada. Pues esto... Aquí hay otro más. Ah, vale. Que lo he casi abierto del todo, pero no he podido más. Se había pasado. No sé cómo irá aquí todo esto. Tira. Bueno, ahora lo pondremos. Ahí va. Vale. El dorso azulito. El otro era rojo. Bueno, aquí también tenemos más partes rojas. Y vamos a ver. Más cositas como las de antes. Error de... Cálculo. Cálculo. Apoyo moral. Bueno. Aquí tenemos... Cositas. Cositas. Hoy no. Muerte de todos los jugadores. Muerte y destrucción. Que no. He leído una carta que ponía muerte y destrucción. Sí, lo que tú digas. Y aquí tenemos... Pues nada. Pues todo esto. Muñecos vudú. Y aquí mal de... Altura. Ah, el mal de altura. ¿Animales? ¿Ves? 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 ¿Apetitos? Sí, pero será animales por muerte y destrucción algún. Calla, ya. Mal pie. Bueno. Bandidos. Aquí tenemos diferentes cosillas. La verdad es que... La idea que me estoy haciendo en el juego en la cabeza me está gustando mucho. Ya veremos cómo es. Pero me estoy haciendo una idea en la cabeza del jueguecito y la verdad es que me está llamando bastante la atención. Esto lo voy a meter aquí. Esto lo voy a poner aquí, pues son menos. Las cartitas de ayuda también las voy a poner aquí. Ya está, ya está, ya está. De emociones. Ya está, nada más. Así que, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale a like. Si quieres saber más sobre el canal o los próximos vídeos que suba, sígueme en mis redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Muerte y destrucción.